...hayan sido localizados sin vida por autodiretas capitalinas. Agregaron que pronto se van a dar a conocer las ceremonias correspondientes que se realizarán para honrar su memoria. Vamos contigo, Graciela Olvera, quien tiene más detalles de este tema. Te escuchamos como siempre en tu espacio. Olvera, Chispaula, pues lamentablemente, después de este múltiple asesinato, los cuerpos de los hermanos tirados como el que yo creo en el tiempo de... ...de las vías de los coches sobre la avenida Niños Cedos. Al interior también hay familiares que nos están haciendo lo propio, generando todos los protocolos y el papel para que los cuerpos les sean entregados una vez realizada la necropsia de ley. Asimismo, se tiene previsto que los cuerpos sean llevados a un país amar y después se prevén ser trasladados a Guadalajara, donde eran nativos. A esta situación es tarde o de la noche. Todavía los familiares no salen del Instituto de Acesiones Cedos para dar el parque a los medios. Y entonces se vieron como el paso de este múltiple asesinato, Paola. Bien, nos vemos a seguir entonces pendientes. Gracias, Graciela Olvera. Buenas noches, seguimos el pendiente. Buenas noches, gracias. 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 No tiene nada que ver con la licencia. No tiene nada que ver con la licencia. María, entremos al consultorio del médico y mire aquí si abren la boca sobre lo que pasa. Te arrojé. Y respecto a este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador le tomó en su conferencia, que indicó que cabe la posibilidad de que el ataque en contra si no tenga la intención de afectar a su gobierno y desestabilizar la vida pública del país. Sí puede ser un caso vinculado con el cual el proceso de transformación que estamos llevando a cabo es que no les muestra a algunos de que los grupos que están nosotros para afectarnos hayan llevado a cabo un acto con esas características. No, 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 no. Si no descartan, también que grave, porque pues el presidente tiene como esta paranoia. Todo se trata de, todo se trata de, y pues mientras tanto no se avanza mucho en las investigaciones. Así que el ataque en contra de presta, pero también no es un caso decido, porque sea un periodista, en malas ocasiones, y nunca, 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 nunca se ha demostrado que sea un compiloto, que sea algo que esté en, burga, los adversarios, ¿no? A ver qué sacan, a ver qué se les ocurre para desestabilizar al gobierno. Lo que es mucha fuerza y mucha fortaleza. No, 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 no es por ahí. Y no se trata de eso. 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 ¿Salud? No, no. De nada. ¡Ay no! Muchas gracias Carlos, buenas noches. Y seguimos hablando de periodistas y seguimos hablando de cuestiones que tienen que ver con la inseguridad. Es que fue la tarde de este sábado cuando el periodista deportivo Gustavo Calderón reportó en redes sociales el asalto a su familia en calles de la colonia Reforma. Y hasta este punto es que nos trasladamos. En este reporte, donde en un par de minutos se observa a través de las cámaras de vigilancia como sujetos en motocicleta amagaron a las familias sobre la calle Playa Caleta. Uno de estos hombres, el acompañante, es el que camina algunos pasos sobre la calle y con una pistola tiene las pertenencias de algunos de los miembros. No todos habían bajado del auto compacto blanco. Aparentemente la persona que se queda a bordo del vehículo y que intenta retirarse del lugar, pues es el que provoca la ira de este sujeto que le dispara en el cristal. Solo que obtuvieron, de acuerdo a la información que se tiene de este asalto, los teléfonos o celulares o dinero en efectivo para posteriormente abordar el responsable una motocicleta y escapar del lugar. Pero en el registro de las cámaras de vigilancia que han hecho los familiares en distintas calles se aprecia cómo, además de los dos sujetos en motocicleta, también participa el conductor de un taxi. Ya esta indagatoria pues está tomando forma. Sin embargo, recorrimos calles de la Colonia Reforma, Iztacihuací, Norte, para criticarlo y para escuchar de primera mano de los vecinos si consideran que es solo una colonia segunda. Y esto es lo que nos comentan. Escuchemos. Ah, aunque aparentemente se ve que es una colonia tranquila, no. Uno siempre está al día con el temor de que va a ser un asaltado, asesinado, secuestrado. O sea, la verdad, todo uno al día con esa población, con esos hijos, con sus familias. Porque, este, pues aquí luego nos han probado, nosotros, y por ejemplo, el pedazo de Tomecayo, donde la abuela de las Torres, y salvo así que, la pedida es, pues, le explican primero, o... Pues, ¿cómo así que llegues? Sí, pues si hay patrulladas en el salón, pues no se va a pasar nada. Creo que sí, seguro. Y aún así, pues, sí, este, sí hay un poco de, pues sí, de temor de la gente. Pues, pues, lo odio, ¿no? Porque luego todos salimos a, a, a convivir aquí en este área. Carlos posee la versión de los vecinos de la Colonia Reforma. Y muchos de ellos sorprendidos por las imágenes que vieron en redes sociales donde se aprecia este robo, que tiene una duración aproximada a dos minutos. El hecho, ya lo investigan las autoridades con la información aportada. Por la familia asaltada, pues, a pesar de que no se trata de una colonia de difícil acceso o lejana todo el movimiento de la ciudad, sí se aprecia que ya de noche el movimiento es honor y la mayoría de las viviendas nos cuentan con una cámara de videovigilancia y algunas más, hasta con sistema de alarma para jugarse entre vecinos debido a la inseguridad. ¡Gracias!